Es repleto los centros de diversiones, la gente ansiosa por compartir con sus amigos y relacionados. Lo que ha contenido un poquitito el congestionamiento en los centros de diversiones, en los restaurantes especialmente abiertos, es la ola de delincuencia que vive el país. Así mismo es como usted lo escucha, la ola de delincuencia que vive el país, porque ahora andan unos atracadores, unos mozalbetes, por la vía rápida asaltando, en motocicleta. Muy parecido a lo que sucedía en Colombia cuando Pablo Escobar Gaviria, la temible motocicletas. Pero aquí también en los años 70, por ahí, era temible la motocicleta, porque dos en un motor, el de atrás ejecutaba y el de adelante aceleraba. Rimó, el de atrás ejecutaba y el de adelante aceleraba. Recuerdo muy bien, estaba muy niño, en los 12 años del Fonesto Balaguer, que se prohibió el tránsito de dos personas en un motor. Hablando de un racismo, gente, en un motor. Y hablamos de motocicletas, señores, cuando ocurren hechos como estos, de que se incrementan los actos delictuosos, las motocicletas se convierten, no en una vía, en un medio de transporte rápido, sino en una vía hacia la ejecución de actos delictuosos. Mientras, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu, dice que el ministerio no tiene dinero para combatir esa delincuencia. Señores, indudablemente que es preocupante la ola de delincuencia. Hay centros nocturnos que anteriormente decían que no podían abrir por las restricciones del toque de queda, pues ya no hay toque de queda en la capital. Y usted sale, señores, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y es un desierto la ciudad, es un desierto. No ve a nadie por el temor que se siente hacia ser atracado. Y no solo ser despojado de bienes materiales, porque eso es tontería, sino la reacción que puede tener una persona ante el intento de asalto. Y esa reacción lo puede llevar a perder la vida. Porque esos mozalvetes, esos piperitos que andan por ahí, no tienen absolutamente nada que perder. Son jóvenes, la mayoría, pero tienen un historial delictuoso, como decían en el pasado, más largo que un litín, o que un caribe. Eso era lo más grande que había anteriormente. Un listín o un caribe. Entonces, esos mozalvetes, que son profesionales de lo mal hecho, de los asaltos, conocen muy bien el 15 de Asua, la Victoria, Najayo, conocen las cárceles, todas las cárceles las conocen bien. Entonces, ese es un modo vivendi, no lo dejarán hasta no perder la vida. Porque son reincidentes a la mayoría. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo el Estado Dominicano, el gobierno va a permitir que esto siga ocurriendo? Que la gente se sienta impotente ante la inseguridad que vive. Señores, se ha hecho ahí en la Feria Ganadera, hay un centro de regularización de la motocicleta. Todo eso a pantalla. Que el gobierno, yo le he llamado el gobierno de titulares periodísticos. Él desarma en Cristo Rey, perfecto. Pero en Cristo Rey es el único lugar donde residen delincuentes. No, muy por el contrario. Cristo Rey es un barrio donde residen mucha gente honesta, trabajadora, incluyendo el honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, mi amigo Alfredo Pacheco. Vive ahí en Cristo Rey, en la estancia de las flores de Cristo Rey. Y otras personas importantes del país. Entonces, no me digan a mí que vamos a comenzar el proceso de desarme, vamos a comenzar a comprar las armas. A ofrecer 7 mil, 22 mil pesos al que entregue su arma voluntariamente, sin leer a profundidad, sin hurgar a profundidad cuál es el actuar delictuoso de esa arma de fuego. A qué ser humano, a qué policía, a qué guardia o marino se la quitaron y lo mataron. Entonces, pienso que el gobierno tiene, aunque lo colocó en la agenda del diálogo, el asunto de la seguridad, pero tiene que emprender acciones concretas para ponerle un stop, un alto a esa ola delincuencial. La zona colonial, que es una de las zonas más seguras, o era de las zonas más seguras del país. La gente no quiere caminar de noche, pero ni hablar de caminar en Gasco, Naco, Piantini. Estoy hablando de lugares donde se mueve dinero, donde hay muchos centros nocturnos. La avenida Gustavo Mejarricar, en Piantini, toca Piantini, Naco. Es una de las avenidas del casco urbano, del distrito nacional, donde más restaurante hay. Y usted pasa por la avenida Gustavo Mejarricar a las 8 de la noche, 9 de la noche, sin toque de queda, como estamos ahora. Y usted encuentra la mayoría de esos centros nocturnos, si no cerrados, con muy pocos clientes o comensales, por el temor que la gente tiene a ser asaltado. Porque como decíamos hace un momentito, no solo es que te llegue un celular, un reloj, un anillo, que ya la gente no usa eso. La gente no usa eso, de que cadena, cadena, anillo de oro, eso hace tiempo, que es una especie de extinción. Si no, señores, a la reacción que puede tener esa persona en un momento dado, al ser asaltado, al ver que de manera impotente le despojan de algo que usted tiene, entonces esa reacción que pudiera uno tener, pudiera uno tener, puede provocar otra reacción del delincuente, que no tiene absolutamente nada que perder, darle un tiro y perder la vida. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? Muchas veces. Entonces vamos a esperar que la acción del gobierno dominicano se haga sentir que el imperio de la ley, cuando lleguen esos muchachos a los tribunales, se imponga, pero que exista una policía preventiva. Ya lo veo, no se ven, ya terminaron los toques de queda en el Distrito Nacional, no se ven los cateos, no se ven los registros nocturnos. el policía de la DGC antiguo AME le pasa un racimo de gente en un motor y voltea la cara para ni siquiera darse por enterado de esto. Entonces, desde la motocicleta que se registran los mayores, la mayor cantidad de actos reñidos, actos delituosos. ¡Gracias!